... Seguimos en nuestro cafeíte y llega el momento de conocer lo que va a tener la cartelera de teatro, Auditorio Teatro Felipe VI en Estepona, porque nos hemos propuesto que todo el mundo se haga amante del teatro. Está con nosotros su gerente, él es Chema, bueno, José María Sensi Galante, pero es Chema para los amigos. Y tenemos una programación que, bueno, no paramos, desde el pasado viernes que yo no paro de reírme, cada vez que recuerdo a Humberto y cuando aparece y desaparece, y ahora tenemos más risa, porque nos hemos propuesto reírnos, reírnos y hacer reír, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con que todo el proceso de empezar una aventura nueva es muy ilusionante y además da mucho trabajo. Entonces, no sé por qué, debe ser por eso, todo nos sale de reírnos. Tenemos una programación muy divertida para todo el verano en general, pero sobre todo para este mes. Y, bueno, la idea es que nos lo pasemos muy bien. Sí, porque, bueno, para llorar ya hay tiempo, ¿eh? Bueno, mejor que los españoles los dejemos en casa y si hay que llevar los que sea para llorar de risa. Exactamente, ¿no? Oye, este viernes, este viernes ya tenemos de nueva actuación y además con alguien que tiene un humor muy particular, el de Quique San Francisco, ¿no? Sí, bueno, Quique creo que lo conoce todo el mundo, es un personaje público, ya tiene 45 años de experiencia, fue un niño prodigio, tiene 45 años de experiencia haciendo esto y sí, tiene un humor muy extraño, no es un tipo que se ría mucho, pero sí nos hace reír mucho a todos los demás. Bueno, pero con esa cara, cualquiera que no lo conozca puede pensar que te va a contar algo de un funeral. Sí, 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 no es... cara de chiste no tiene, ¿vale? Aunque él diría que sí, probablemente, pero no, cara de chiste no tiene. Pero, sin embargo, es muy divertido y nos sirve para ir estableciendo esos viernes de pasárselo bien que queremos en el auditorio. Los jueves tenemos, como sabes, el patio de Estepona, que está muy contento con cómo está yendo. El viernes, este primero, que ahora veremos más, Quique San Francisco, con un espectáculo que se llama De Cañas con Quique San Francisco. ¿Dónde se va a realizar este espectáculo? Porque como tenemos varias salas en el teatro, está el Café Teatro, está la Sala Grande. En esta ocasión, este tipo de actuaciones para los viernes reírnos a gusto y terminar la semana diciendo, me voy de cañas, en este caso con Quique San Francisco, ¿dónde se hace? Esto va a la Sala Grande, entre otras cosas porque tenemos ya 300 y pico entradas vendidas, de 540 que salen a la venta. O sea que tiene que ser la Sala Grande, pero no cabría en otro sitio. Lo que yo no garantizo es que no continúe luego en el Café Teatro, porque aquí, Quique San Francisco, le gusta lo de ir de cañas. No es una forma solo de hablar. Así que es probable que luego continúe en el Café Teatro, pero eso no lo garantizo, a ver qué pasa. Luego en el Café Teatro tenemos a la gente de Farándula, del grupo de teatro municipal, haciendo, bueno pues continuando con esa línea de risa, así que bueno, que nos podemos pasar muy bien el viernes. Porque podemos hacer doblete, ¿no? Y todo, casi. Vamos, que ahora es la idea. La idea es salir del teatro ya para irse para la feria. Estamos al lado del ferial, pues sales del teatro ya con dos cervecitas tomadas y habiéndote reído durante un par de horas y ya la feria lo que venga. Bueno, claro, el Café Teatro empieza un poco antes de la actuación de Quique San Francisco, ¿no? Justo después de la actuación de Quique San Francisco, perdón. Primero tenemos a las nueve a Quique, hay de cañas con Quique, luego Quique seguro que se va al Café Teatro. Existe una posibilidad bastante grande. Grande, de ver la obra de Farándula, que también será de risa, y tomarse unas cañas de verdad, en este caso, porque entre... No, en el escenario se las tomará de verdad también. Se las tomará de verdad también, bueno. Bueno, porque ¿qué tipo de espectáculo va a traer Quique este viernes? Es una selección de sus mejores monólogos, organizado en torno a eso, a estar de cañas con él. Pues las cosas que más le piden cuando sale de bares y, bueno, claro, cuando todos vemos un cómico, a poco que tengamos un poquito de confianza, ah, cuéntame lo de él, no sé qué, cuéntame... Pues lo que más le piden en los bares, pues es lo que recopila y lo cuenta en... Oye, eso está muy bien, lo que pasa que parece que, por su parte, nunca dejas de trabajar, porque haces lo mismo cuando sales de caña que en el escenario. Bueno, a él le gusta su trabajo, lógicamente. Sí, bueno, pero sí, sí es trabajo. O sea, hay que entender también, lo digo porque a veces los artistas tienen fama de malcarados porque no siempre responden bien cuando la gente les pide esas cosas, ¿no? Pero también hay que entender que es un trabajo, que trabajan un montón de horas al día, que luego están de cañas, tampoco a lo mejor les apetece estar rememorando sus mejores éxitos, ¿no? Hombre, porque yo me imagino que me digan todo el día en la calle, oye, me voy a una entrevista, oye, pregúntame, ¿y la cámara dónde las...? Bueno, me han dicho muchas veces, lo tengo que decir también. Yo he aparecido en algún lugar y me han dicho, ¿y la cámara? Y digo, no, es que no vengo trabajando, vengo a tomarme algo, ¿puedo o no? Exactamente, no, es promoción, es que me gusta el sitio. Es que vengo a tomarme algo, ¿no? También. Pues esto le pasará a él también. Esto es el viernes, pero seguimos con la programación porque... Quería contarte, perdona, una cosita con respecto a lo de farándula después, porque a raíz de lo que dices, hay gente a la que le gusta mucho. María Luisa Merlo, que es una señora de la actuación de toda la vida, estuvo hace un par de semanas con cosas de Paima y Mamá. Cuando acabó su función, se fue al Café Teatro, estuvo viendo a los chavales de farándula, que son gente fantástica, pero son amateurs en este tema o están en proceso de formación, aunque tienen un nivel espectacular. Y se puso a ver el espectáculo, se lo pasó genial, se puso a hacerle fotos a los chavales, a grabarle vídeos, a enviárselos a amigos. Quiero decir que se está creando... Sí, sí, muy chulo, yo lo estuve viendo y digo, esto lo tengo que contar porque... Oye, qué lujo para farándula, para nuestros amigos de farándula, para Luque, que es el director de la compañía, que esto pase, ¿no? Es que es mejor que alguien que te diga que está haciendo un trabajo bien, siempre se agradece, pero que una mujer como María Luisa Merlo, con lo que significa esa mujer para el teatro en España, se quede a ver tu espectáculo en una silla de plástico, se lo pase bomba y te grabe y le envíe fotos a tus amigos, esto está muy chulo. O sea, es una enhorabuena grande para farándula, que sois muy buenos. Muy buenos ellos y ella es una señora y es una pedazo de mujer, como persona ya dicen mucho de ellas, para quitarse el sombrero con esta mujer. Seguimos con la programación, porque quien no pueda el viernes, porque yo qué sé, porque tenga mil cosas que hacer, porque no sé qué cosa mejor que ir al teatro va a tener que hacer, pero bueno. Hombre, yo entiendo que la feria está muy bien, pero empieza después. Es que la feria antes no tiene chicha. No. La feria es a partir de... A las 9, Quique, a las 10 y media, farándula, a las 11 y media de cabo, farándula, a la feria que está al lado, puedes ir andando, dejas el coche en el parque del teatro si quieres. En el parque del teatro, andando, tranquilito. Y ya, pues bien. Y si luego te tomas más una caña o dos, pues te vas en taxi. Exactamente. O no, de coche nada. Esto es viernes, pero tenemos, seguimos con actividades en el teatro. Lo siguiente, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos todos los jueves el patio de Estepona, con Ana Fargas, que por cierto presentó el disco la semana pasada, ya lo visteis, y con Francisco Gévez Jimeno. El patio el jueves, el viernes, tenemos un espectáculo muy bonito que se llama Yo no soy Julio Iglesias y lo sabes. A ver, yo quiero ver ese cartel porque quiero si se parece o no. Ay, claro, yo no soy Julio Iglesias y lo sabes porque... Se parece a Julio Iglesias de los 60. Sí. Pero, pero... Con mucho más pelo. Sí, sí, sí. Es Jesús Cisneros, que es un artista muy conocido, una cara muy habitual de las series y del teatro en España. Y es un espectáculo muy divertido porque va haciendo parodias de canciones de Julio Iglesias a piano, o sea, tiene un pianista y él, y hace un monólogo alrededor de canciones de Julio Iglesias cantando. Pero él canta. Él canta. ¿Y canta bien? Canta muy divertido, canta muy bien, sí. ¿Mejor que Julio Iglesias? Oye, hay gente que no le gusta cómo canta Julio Iglesias. No, hay gente... Pato. Hay gente Pato. Iba a decir una bordería, pero sí, hay gente Pato. Hay gente Pato. Vamos a dejarlo ahí, que es un horario que no podemos decir cosas así. Oye, el teatro va a coger este monólogo y esta actuación de yo no sé Julio Iglesias, lo sabes, y ya se están metiendo las entradas. Vamos a recordar dónde se pueden comprar las entradas, porque aparte de... hay gente que no le gusta online, porque hay gente que le gusta ir allí, que se la den en papel, pagar... ¿Dónde? Pues las pueden comprar en el Padre Manuel, en el Centro Cultural, de 5 a 9 de lunes a viernes. Esta tarde no, porque está el compañero fuera, pero todos los demás se puede hacer sin problema. En cualquier oficina de correos. ¿De cualquier ciudad de España? De cualquier ciudad de España. Es decir, yo estoy en Madrid, estoy viendo esta entrevista, porque nosotros somos internacionales, café y té, y me digo, ¿me quiere comprar la entrada? Me voy a correos, me la compro y mañana en el AVE me vuelvo y ya estoy aquí el fin de semana. De hecho, hay gente de Quique, que... Quique está de gira ahora, y lo van a ver en Estepona y lo han comprado en Madrid, y lo estuve arreglando ayer, lo estuvieron comprando en correos en Madrid, o sea, en cualquier ciudad de España. Y para los que les gusta el mundo online, que todo lo hacen online, que compran hasta el pan de cada día online, entran en www.auditoriostepona.com, eso, porque les y el on, me ven lío, y ahí la podemos comprar, ¿no? Ahí la pueden comprar también. Bueno, eso para lo de Julio Iglesias, ¿era para qué día? Para el próximo viernes, este que viene, ¿no? El siguiente. El siguiente, que es viernes 19, no lo podemos olvidar. Y luego tenemos... No lo olvido, seguro. Sí, pero yo aquí mi agenda la tengo un poco ahí plasmada. Y luego el siguiente... Tenemos la porteña tango trío, el sábado. Eso, de eso tenemos hasta un vídeo, ¿eh? Un espectáculo de... Es un espectáculo de tango. Ah, pues tengo yo a quien recomendárselo. Ayer estuvo con nosotros Graciela Heredia, que lleva una escuela de tango. Claro, ¿no? Estamos hablando con ella para hacer un evento con ellos también. Claro, pues sí. Muy bonito. Aquí estamos viendo que esto va a ser en la sala grande también del teatro. También en la sala grande. Sí, y esto es un espectáculo de tango, porque el tango mueve mucha gente. Sí. Sí. El tango es un estilo musical que en realidad es un contenedor de muchos otros estilos, ¿no? Hay muchos tipos de tango y desde luego conecta mucho con todo el mundo latinoamericano, especialmente Argentina, pero también Uruguay. Y al ser una música muy atávica, muy pegada a la tierra, conecta con casi todo el mundo. Le pasa, salvando la distancia, es un poco como al flamenco, ¿no? Sí, es verdad. Que como es música muy de la tierra, en cualquier parte se nota. Además que el flamenco te lo puedes llevar a Japón, a China, te lo puedes llevar a cualquier país del mundo, que siempre hay gente que lo aprecia. El tango yo lo asemejo, ¿no? Es un folclore muy arraigado y que gusta en cualquier rincón del mundo porque es muy fácil de entender, ¿no? Porque es verdad. Es verdad. Sale del corazón. Lo notas como verdad, claro. Como decía Graciela, que estuvo con nosotros aquí ayer, precisamente hablando de un curso de tango que van a poner en marcha, ella me decía que es que el tango sale del cuerpo, hay que sentirlo, hay que sentirlo porque te tienes que dejar llevar. Eso el día... El sábado 20. El sábado 20. Después del 19 que tenemos a Julio Iglesias, no lo soy, pero lo sabes, y lo sabes. Y luego tenemos el tango, este trío, ¿no? La porteña trío tango. Y nos vamos con otro humorista un poco más adelante, que es... El siguiente viernes, siguiendo en esa línea de los viernes, nos vamos a partir la caja, por no decir una cosa más sonante. Santi Rodríguez, lo tenemos el siguiente viernes, también haciéndonos reír mucho con su espectáculo, como en la casa de uno, en ningún sitio. En ningún sitio, es verdad, porque a veces... Tú estás aquí en tu casa, más a gusto que en el brazo. Sí, yo estoy muy bien aquí, pero no tengo el sofá para tumbarme, y yo digo, como en mi casa, en ningún sitio. Pero es verdad, porque a veces hay temas muy del día a día, que si le damos un poco de, no sé, de una vuelta de tuerca, se pueden convertir en un monólogo de humor. Y eso... No, y Santi para eso tiene mucha mano. Santi tiene mucha facilidad para convertir casi cualquier cosa que pase en algo divertido, que merece la pena contar y que merece la pena que te lo cuente él, ¿no? El frutero, que lo van a llamar toda la vida, ¿no? El frutero de ida, va a ser de frutero de ida toda la vida. Toda la vida. Mira, yo llevo una piña, ¿eh? Sí. Una piña aquí, que vamos, yo le puedo acompañar de frutera. Vas customizadas. Sí, súper chulo. Y vamos a recordar a la gente que tenemos un bono, un bono muy interesante, para aquellos que no quieren perderse nada, pues les va a salir muy económico ese bono. Vamos a contar en qué consiste el bono. Nosotros cuando cogimos, empezamos con el auditorio en marzo, lanzamos la promoción del bono y dijimos que es que vienen muchas cosas. Y sabemos que vienen muchas cosas y esto al final es un dinero, porque si quieres verlo todo, pues es un dinero. Y estamos cumpliendo con la primera parte, que es, vienen muchas cosas. Ahora tenemos que conseguir cumplir con la segunda parte y es que quieras verlas todas, ¿no? El bono del 25x25 es un bono que te hacemos en el auditorio, que te cuesta 25 euros y que te da un 25% de descuento en todo lo que hacemos, en todo lo que programamos nosotros. Y si haces más de seis visitas al auditorio, vienes más de seis veces, te devolvemos esos 25 euros que te has gastado. La idea es un bono para incentivar que vayas al teatro, incentivar que la gente descubra que en el auditorio pasan cosas divertidas y que en realidad no es tan caro. O sea, estamos hablando de espectáculos que están una media de un 30 o un 40% más baratos de lo que costaría verlos en Madrid o en cualquier otro lado y están en tu casa. No tienes que coger un ave ni nada. Ni nada. Está muy bien. Y nada, además luego te vas de caña con Quique y todo, vamos. Sí, 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 si lo pillas, que es que él para irse de caña se lo toma muy en serio, es un profesional. Y una cosa, además, que tenemos que pensar que el teatro tiene una calidad, una acústica y una comodidad a la altura de teatros que ya ni siquiera, ya quisieran algunas ciudades tener un teatro como el nuestro. No, un teatro así, además en formato auditorio, con esa gradería tan espectacular, es, bueno, por supuesto, en la Costa del Sol no hay nada parecido y muchos grandes teatros de Madrid no son así. También eso tiene un hándicap a la hora de explotarlo y es que es tan cómodo y tan grande que no tiene toda la butaca que podría tener. Hoy lo estaba hablando con un compañero y ahí se podían sacar fácil 200, 300 butacas más poniéndolo de otra forma. Para mí, como comercializador del espacio, sería mejor porque tendría más posibilidad de vender, pero en realidad, a nivel comodidad, es insuperable. Es súper cómodo y qué bien, porque yo el viernes que estuve el sábado, perdón, viendo la obra de teatro de Humberto, en ocasiones veo a Humberto, se veía lleno. Y da gusto decir, oye, mira, la gente está poco a poco y estamos consiguiendo que vaya al teatro porque es lo que decíamos el otro día. O sea, hay que crear esa cultura que no hemos tenido durante años porque no ha habido teatro, pues ahora hay que crearla poco a poco, pero se está consiguiendo. No, hay que conseguir que la gente... Y además no es un problema de que la gente no le gusta el teatro o de cultura o de... No, es un tema puramente de costumbre. O sea, si hay cosas interesantes, van. Y si no van es porque no he sabido encontrar las cosas, sobre todo el equipo de aprobación, no hemos sabido encontrar qué le interesa a la gente. Pero hasta ahora estamos respondiendo muy bien, estamos muy contentos. Además, había gente que decía, oye, es que no me entero. No, no, no será por eso, porque estáis en todos lados, yo os veo. Publicidad en las redes, publicidad, cartelería, venís aquí a televisión, a radio, eso es porque no estás en el mundo si no te enteras. No, no, nosotros más de lo que hacemos, hay una inversión brutal, no he hecho una inversión en publicidad tan grande en ningún espacio de los que hemos gestionado anteriormente, porque entendemos que este espacio necesita que la gente lo redescubra. Es un edificio precioso, necesitamos que redescubran que hay una cafetería ahí muy agradable, necesitamos que redescubran que hay un auditorio al que pueden acceder con unos precios muy asequibles y con una programación digna de cualquier capital. De cualquier ciudad. Quique San Francisco está en Valencia mañana, en Estepona y en Madrid, o sea, hace Valencia, Estepona, Madrid. Valencia capital, Estepona y Madrid. Estamos haciendo programación al parejo de grandes capitales del Teatro de España. De lujo, de lujo, además sin barreras arquitectónicas. No, no tiene ninguna. Eso es importante también, que puede todo el mundo, porque precisamente el sábado me encontré con alguien de Estepona que lleva en su silla de ruedas y va a dar a gusto, porque ahí tenemos ascensor, tenemos rampa, es perfecto. Hay un personal muy solícito a intentar hacerlo fácil y cómodo para cualquiera. Lo que sí que recomiendo es a la gente que tiene movilidad reducida que venga un poquito antes. Para poder acomodarlo. Para que podamos ubicar bien y no haya aquí con prisa. Pues, Chema, yo creo que ya tenemos hecha la programación para estas dos semanitas. Perfecto, te vienes en el mes de junio nada más que lo arranquemos. En cuanto me invites. Para poder ofrecerle al público todo lo que vamos a tener en el mes de junio, porque miren cómo está siendo mayo. Y mira que hay comuniones y cosas. Y ahora viene el verano, que es la época fuerte. Y ahora viene el verano, y qué fresquitos están en el teatro en verano, cuando hace mucha calor. Hemos arreglado el aire acondicionado además para que se esté todavía más fresquito. Más fresquito y así decimos, ¿qué hace Poniente? Yo me voy al teatro. ¿Te parece? En verano tenemos de monólogos ya confirmados a Manu Sánchez, a Moncho Borrajo. Ay, ¿cuándo es la Bella y la Bestia? La Bella y la Bestia es el último domingo del mes. 26, me parece que es. Ay, que no se nos puede pasar, la Bella y la Bestia. Que es muy bonito ese espectáculo. Es un espectáculo muy bonito de la gente que nos trajo los tres cerditos hace un par de meses. Que lo digo porque es importante, los tres cerditos se quedaron más de 100 personas sin entrada. Y me da mucha penita que la gente venga al auditorio y se tenga que ir sin entrada. Que la compren con un poquito de antelación, que de verdad que luego tenemos... No nos ha pasado con ningún otro espectáculo. Hemos tenido rozando al lleno varias veces, pero que la gente se vaya sin entrada. Nos pasó con los tres cerditos. Y este es el mismo equipo que hizo los tres cerditos, que viene con Bella y Bestia. Y es muy bonito. Lo he visto porque otros espectáculos no los veo y los contrato por vídeos o por... Y luego pues no pueden estar bien o no, pero este lo he visto y es precioso. Bella y Bestia, no lo podemos perder. El último domingo de mayo. Vale, pues nos lo apuntamos, que eso no se nos puede pasar. Que es un espectáculo muy bonito, entrañable y para toda la familia. Chema, gracias por acompañarnos. A ti, Silvia. Y lo he dicho, www.auditoriostepona.com. Ahí pueden ver toda la programación. También tienen una página de Facebook, Auditorio Felipe VI. Ahí la encontramos y ahí cuelgan de todo porque todo el día están promocionando cosas. Que yo he compartido más de una ocasión, que sí, Azulana que se presenta próximamente, que tal, que cual, los jueves del patio, los viernes de humor, todo, todo lo podemos encontrar ahí. Los conciertos de jazz, el café-teatro y, bueno, toda la actividad cultural que... No vamos a tener tiempo para tantas cosas, Chema. Bueno, esa es la idea, que hay mucha gente. La idea es que haya espacio para lo que cada uno... Que nos podemos repartir, ahí, aquí, allí, allí, donde sea. Gracias por acompañarnos. Nada, a ti. Nosotros terminamos ya con esta programación del Teatro Auditorio Felipe VI y volvemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde. Adiós, hasta mañana. Adiós.